La actriz fue hija única por lo que tenía que andar de un lado para el otro en casas ajenas. Pese a que la madre de la actriz, Jacqueline Andere, se casó siete veces, la actriz fue hija única por lo que tuvo que hacer frente a momentos difíciles ella sola. Lo que pasa es que mi mamá, al año de divorciada, ya andaba casada otra vez, entonces yo ya vivía con mi abuelita. Mis tías, o sea, anduve en varios hogares, nunca tuve familia, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy. Por si fuera poco, la actriz también confesó que su padre era alcohólico, por lo que prácticamente nunca convivió con él. Mi papá se murió muy joven, cuando él murió, pues tendría yo unos 16 años, nunca supe de él porque desapareció. Era alcohólico, entonces fue su decadencia, comentó. En el amor, Andere contó que era muy noviera, pero al conocer a José María Fernández Unzain, se enamoró perdidamente y se casó con él a los ocho días de conocerlo. Eso sí, duraron 32 años de casados y fueron muy felices. En cuanto a su carrera artística, dijo haberse enamorado de la actuación desde siempre, desde que era una niña, y contó que empezó desde abajo siendo extra en las películas, hasta que logró quedar en la película El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Yo le debo mi carrera a dos personas, a Don Luis de Llano Palmer y a Ernesto Alonso, que fue como mi padre, finalizó. ¡Gracias!